El actual alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, agradeció en conferencia de prensa a todo su equipo de trabajo por la ayuda durante su campaña y a los capitalinos que le apoyaron en las recién pasadas elecciones legislativas y municipales. A todas las personas que nos confiaron su voto, a todas las personas, a todos los capitalinos que nos permitieron servirles durante estos tres años. Mason también lamentó que el Ejecutivo utilizara todos los recursos para hacer campaña y bloqueara a sus adversarios. Como todos ustedes saben y como ha quedado muy claro a lo largo de los últimos meses, este ha sido el proceso más viciado en la historia electoral democrática de nuestro país. No enfrentamos a un contrincante, sino enfrentamos a una campaña de Estado con un uso indiscriminado, burdo, descarado, de los recursos del Estado, de las instituciones del Estado, no solo para promover a los candidatos oficialistas, sino para perseguir, acosar, hostigar, dañar, bloquear a los que consideran son sus adversarios políticos. Dijo además que, a pesar del bloqueo, pondrá todo para hacer una transición transparente y ordenada al nuevo gobierno municipal. A pesar de todo esto, respetamos la voluntad del votante y vamos a poner todo de nuestra parte para hacer una transición transparente y ordenada de la Alcaldía de San Salvador a las personas que van a llegar a gobernarla. Agregó que siempre estarán vigilantes para trabajar en todo lo que beneficia a los capitalinos, así como también para señalar los errores, abusos, ilegalidades, entre otras cosas. Siempre vamos a estar dispuestos a colaborar en todo que sea para beneficio de los salvadoreños y de nuestro querido país. Pero también vamos a estar ahí para señalar los errores, los desaciertos, la falta de transparencia, la corrupción, los abusos, las ilegalidades, los retrocesos democráticos e institucionales que sufra nuestro país así como los ha venido sufriendo a lo largo de los últimos meses. Finalizó diciendo que siempre estará dispuesto para dar la cara por aquellos que piensan diferente al oficialismo que enfrentará al país, así como también hizo un llamado a las fuerzas vivas del país que creen en la democracia y que quieren vivir en un El Salvador que respete las leyes y el estado de derecho. Con Imágenes y redacción de Melvin Alas,